¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Se cierra este larguísimo, larguísimo periodo de fichajes para el fútbol mexicano y para el mundo, por supuesto también, y que pues representa otra vez la estampa del que en el fútbol mexicano pocos tienen ideas y pocos tienen negociaciones claras, sin andar de fanfarrones, ¿no? Porque el Cruz Azul anduvo de fanfarrón todo el invierno. No, vamos a traer a Luis Suárez, no, vamos a traer a Radamel Falcado, nada les faltó decir, vamos a traer a Mbappé, ¿no? O sea, sí, sí, la fanfarronería que se maneja en este equipo de gran pobreza directiva como es el Cruz Azul, pues es evidente, ¿no? En América no pudieron meter el acelerador a fondo para negociar a Viñas, imagínense, y no pudieron contratar a nadie más porque no tienen plaza de extranjero. Entonces se les va. Los Tigres, bueno, pues traen a Diego Lainez, traen todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo ese glamour. Pero hay dos contrataciones que, callados, ¿eh? Callados, muy callados. Dos equipos que no son tan mediáticos. Uno, el Pachuca, con una de las mejores contrataciones, no nada más de este mercado de fichajes, sino de hace mucho tiempo en el fútbol mexicano, ¿eh? Estamos al lado de Cristian Arango, un hombre que llegó, este colombiano, a la Major League Soccer, a triunfar, a ser un referente ofensivo en un equipo muy bien armado como el LAFC. Cristian Daniel Arango Duque, este hombre que nadie sabía que iba a venir a México y llega como campeón de la Major League Soccer a sustituir, porque en el Pachuca trabajan bien en eso, lo hacen bien deportivamente hablando, a Nico Ibañas, que se fue a Tigres. Y no le iban a dar la confianza a Roberto de la Rosa porque a Roberto de la Rosa ya le pasó el tren y no sirve para ser el titular de un equipo de primera división. Y Cristian Arango, Cristian Arango va a venir a ser, me parece, este seleccionado colombiano, este hombre de muy, pero muy exitosa carrera en la Major League Soccer, a ser un referente, me parece, de las buenas contrataciones de la liga en los últimos tiempos. Como también lo va a ser Lucas Cavallini, Lucas Cavallini que va al equipo de Cholos. Y Cruz Azul que quería delanteros, Cruz Azul que decía que iba a traer Luis Suárez. Pues no, han traído a un seleccionado colombiano y un seleccionado canadiense. Y dirán, bueno, pues es canadiense, pues sí, pero Cavallini es un buen futbolista. Y cuando estuvo en México demostró ser buen futbolista. Y se fue a Vancouver y triunfó en la Major League Soccer también. Así que, pues ese mercado de fichajes se ha cerrado. Y el Cruz Azul volvió a ser, y el América, los grandes perdedores y el ridículo monumental para sus aficionados. El mercado de fichajes en la Liga MX ya se cerró. Y algunos equipos llamados grandes no pudieron concretar los traspasos que hicieron ilusionar a más de uno de sus aficionados. El caso más sonado es el de Cruz Azul. Equipo al que supuestamente llegaría el uruguayo Luis Suárez. Sin embargo, solo provocó una gran capa de humo en la noria. Porque el exjugador del Barcelona y el Liverpool no volteó al fútbol mexicano. También al sur de la Ciudad de México, en Coapa. Específicamente, el ataque de la América de Fernando Ortiz no se reforzó. Solo lo hizo en la parte baja, con la incorporación de Luis Malagón e Israel Reyes. Sumado a que no lograron liberar la plaza de los futbolistas no formados en México que ocupa Federico Viñas. Así que seguirá en el club. El norte fue donde volvió a demostrar su poderío económico. Tigres lo rurrió con la llegada de Diego Coca a la dirección técnica. En este proyecto del estratega argentino, sumó a Nico Ibañez, quien será el acompañante de Iñac. Y además, repatriaron al mexicano Diego Lainez. Es decir, los pelinos en la zona del ataque tienen todo cubierto. O bien, otro caso es el de Pachuca, que se quedó sin su goleador. Pero de últimas, le dio a Guillermo Almada la llegada de Cristian El Chichuarango. Colombiano que llega procedente de la MLS, donde jugaba para Los Ángeles FCM. De esta manera, los equipos que presumen grandeza por títulos, parece que sus carteras se han acabado. ¿Cuál les va? Buenas noches, señoras y señores. Amigos y amigas. No te escuchas, veas. No, no estoy hablando. Nada más no vayan a hacer un zoom, por favor, que los espanto, pero necesito ponerme más hielitos. ¡Qué necesidad, cabrón! ¿Quién tiene...? ¿Quién será peor en la televisión? ¿Este güey o Platanito? No, 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 no. Yo creo que los dos. ¡No! O sea, Platanito ya es políticamente correcto. O sea, no tuviste que haber salido ayer. No, hoy no tuve que haber. ¿Sabes qué? No me puse el suspensorio hoy. Sí. La mañana, pero bueno. ¿Qué es el suspensorio? ¿No entiendo que es un suspensorio? El suspensorio es el aparato médico clínico que te ayuda a detener la parte de los genitales masculinos para que... O sea, es un portahuevos. Exactamente. Es como una caja de blanquillos. Muchos creen que es como un calzón de zumo y no. O sea, no. Le traigo compas descubiertas, pero no. No. Yo te puedo contar también una operación que tuve hace algún tiempo. Es una concha. Yo me acuerdo de la operación. Tú tuviste una operación, ¿no? Que el buen amigo Rubén Arreguín te traía en la silla de Rubén. ¿Te acuerdas? Lo sacaba. En ese tiempo el tío Jerry fumaba todavía, o ya no. Tiene años que no fuma. Pero era un desesperado para fumar. No, hombre. Tengo un problema muy fuerte ahí en TBC que tenía un absceso, yo no sabía, muy pegado al Cucuflice. Y fui al baño y de repente empecé a sangrar de una manera misericordia y me tuvieron que llevar a emergencias. Y me llevó Rubén Arreguín y me tuvieron que hacer una operación para quitarme. Yo no sabía que tenía ese absceso. Y me lo quitaron y tal y tal. Entonces tenía que tener una protección con pañales y una cosa de cosas porque era un sangrado realmente constante. Y negocié, Luis, en aquel momento con Leones Negros de la UDG en el Hotel Intercontinental y fui así. Y el güey que estaba ahí. Con pañal. No quiero decir el nombre, pero decía, no me podía ni sentar. Y me regresé, obviamente, porque bueno, fue... Pero detuvieron los derechos de UDG hasta Primera División. Yo también estuve a punto el año pasado, ¿se acuerdan? También de una operación. Pero estuviste a punto. Pero no, pero... Es como el hubiera. Pero me dicen que es muy dolorosa, ¿no? Por eso ya dije la famosa circuncisión. Pero dije no. ¿A tu edad, güey? Sí, a la gente de 40 años se da. Yo tengo amigos que le han hecho la circuncisión grande. Sí, sí, sí. Que es un muy... O sea, es el posoperatorio, es muy complejo. Entonces, mi urólogo, mi médico me dijo, espera, vamos. O sea, es la última, pero dicen... Es como la peor profesión del mundo. De los 40 años es... No es que sea complejo, es doloroso. ¿Tú sabes cuál es la peor profesión del mundo? ¿Cuál? Actor porno. No, no creo. Sí, porque viven en el p***. Eso sí fue de catanito. Van a correr. Eso lo dio caso. ¿Sabes qué? Lo disfrazaste muy bien para el horario. Muy bien. Claro que la frase es más grotesca. Me puse hasta rojo, pero... ¿Qué onda? ¿Vamos a hablar de fútbol? Con gusto. La verdad es que, abiertamente, ya se sabía que ni América ni Cruz Azul iban a reforzarse, ¿no? O sea... No, América sí tendría que haberse reforzado. A ver, lo de América tendría que haber colocado a Villas. No lo quieren. O sea, el gran fracaso de la América, y aquí hay que entrarle al tema, es lo de Diego Lainez en este mercado de invierno. ¿Y por qué? Porque sale... A ver, es tu joya. Era natural que regresara a la América. Es un chico con potencial. Yo creo que sí. Pero se equivoca Santiago Baños, creo yo, en la gestión, al ventilar. Es que quería mucho dinero. Estamos en un tiempo en donde el futbolista, a través de su agente, se deja pedir dinero. ¿Por qué si Mauricio Culebro, presidente de Tigres, supo gestionar a menor coste el regreso de Diego Lainez? Entonces, hablamos de un tema de gestión deportiva. Más allá de Tigres, y que sí, que invierte mucho dinero, no. Hubo una capacidad, por parte de Culebro, de gestionar, reducir lo que quería Lainez y traerlo de regreso. Eso América no lo pudo, Gerardo. Yo creo que América se está yendo a la cómoda en los últimos años, entendiendo que no tienen el mismo billete de antes, por más que digan, ve, pero es de los que más paga. Sí, sí, es cierto, está bien. Pero para no ser tan repetitivos en que hoy Tigres y Monterrey ocupan ese lugar que América se acostumbró durante muchos años, hoy América se siente tranquilo y cómodo sin ocupar ese lugar de los reflectores. El tema es que para sus aficionados, no tanto. El aficionado sigue esperando ahí. Hace poco, los jugadores americanos en redes sociales, bueno, ¿por qué tanta crítica a Diego Valdés? Diego Valdés no ha podido conectar, por más que hay una funcionalidad. Si tú agarras con Roger Martínez, que ha pasado de noche para muchos, el caso incluso de los últimos años extranjeros, hoy se agarran de Tidalgo, ¿no?, como la figura de este equipo, cuando realmente América creo que sí se merece en los últimos años, pues ya de ahí un movimiento. Y como dice Luis, a ver, el proyecto fallido de Lainez a nivel europeo no significa que la carrera del muchacho está perdida. Y no significa que el futbolista de acá al 2026 debería de ser uno de los referentes en dado caso de que recupere su nivel. Yo no creo que esté perdida. Que lo vaya a recuperar en Tigres en lugar de que lo recupere en América en la playa de sus amores, eso sí es un error de gestión directiva de la América, sin duda alguna. Sin duda alguna. Para mí no. Te voy a decir por qué. ¿Cuánto vendieron a Lainez, al Betis? No, pero ya olvidamos eso. No, no, no. No hay que olvidarlo. A ver, tú no puedes olvidar y dejar a un lado la operación económica. A ver, lo vendieron siendo el tercer jugador más caro de la historia del Betis de Sevilla, ¿no? De acuerdo. ¿No? Un dinero. Muy bien vendido. Se decía que 14 millones de euros, ¿no? De verdad. ¿Tú qué vas a regresar a un futbolista? Cuando tú regresas a un futbolista, a tu equipo de origen, llámese como se llame, tendría que ser para una época de retiro. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya se fue a Europa, ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo lo que... De acuerdo. Ya hizo lo que tenía que hacer y ya. Vámonos de regreso a nuestro país a retirarnos, ¿no? O a la Major League Soccer, lo que sea. Pero bueno, puedes pasar. Como lo hizo el Chicharito yéndose al Galaxy, ¿no? Eso es la naturaleza de un futbolista profesional que regresa a su casa para retirarse. Como lo hizo Hugo Sánchez. Como lo hizo muchos jugadores, lo han hecho de una manera correcta. Como lo hizo Rafa Márquez, ¿no? Pero Rafa Márquez, cuando lo vendió el Atlas, en cierto dinero, pues no le iban a pagar a los tres años más dinero para regresarlo. Porque a Lainez no le pagaban... Perdóname, a Lainez no le pagaban lo que lo quería ganar ahorita Lainez en el América. Entonces, ¿para qué lo vas a regresar? Si es un prospecto todavía, ¿para qué vas a gastar el dineral que está gastando Tigres? ¿Qué es su problema de Tigres? Yo insisto, cada quien le paga lo que es. Si uno pide, no empobrece pedir. Pero si tú dices, como negocio, Lainez me resultó muy positivo y ahora me va a resultar una carga económica, ¿para qué lo traigo si es un prospecto? Pero ahí está el... O sea, detengámonos ahí. Cuando llega el promotor, el agente de Pits Group, y te dice dos millones y medio de dólares anuales, ¿no? Y no hay marcha atrás. Además, el error, a mi parecer, de Santiago Baños es salir y ventilarlo públicamente. ¿Por qué Tigres y Pudó? No, no, no te digo... Y a lo que voy es... ¿Por qué si Tigres y Mauricio Culebro tuvo esa sagacidad de reducir el salario anual 500 mil dólares menos? Está bien, porque tiene capacidad para negociar, tiene mayor experiencia. A ver... Claro. Pero no les costó a él. Fue un error de Emilio haber sacado a Culebro. Para mí no. Sí, sí, bueno. Evidentemente sí, claro. Pero aún estando Mauricio Culebro en América, yo creo que esta operación era fallida de un jugador que tuvo participación en dos partidos, dos partidos en cuatro años de titular. Uno de Copa Rey y uno de Liga. Entonces, creo que tú no tienes por qué pagarle ni dos millones, ni un millón y medio, ni un millón, ni 500 mil dólares, cuando tú ya lo vendiste en 14 millones. ¿Sí me explico? O sea, si fuera el regreso de Raúl Jiménez, ¿no? Ah, bueno, ya se va a retirar en el América, está bien como figura, lo que tú quieras. Pero este hombre jugó dos partidos. A ver, los Tigres están apostando, claro, a un recambio generacional, están apostando a una buena inversión, están apostando también a jugar una posible venta si triunfa. Puede ser muchas cosas, pero ya el América ya lo vendió. Ya lo vendió en 14 millones de dólares. ¿Para qué demonios lo regresas? ¿Para qué no regresas con eso? Pues ya ganaste. Ya ganaste. ¿Tú crees que no hay en el América? A ver, ¿cuánto ganaba Memo Choa? No, eso. No, ganaba más Memo Choa. Memo estaba en cuatro millones de dólares. ¿Al año? Al año, de dólares. Al año. Y ir Mochoa abajo de guiñaca. Exactamente. Ah, bien, ok. Ponle que lo gane, qué bueno. Pero estaba regresando a su país, ¿no? No, pero lo que yo voy a... A ver, es un estandarte de la historia del americanismo. No puedes comparar a Memo Choa con Diego Lainez. No es compararlo. Yo lo que voy es al presupuesto que tienes. O sea, si tengo cuatro mil... Que dejé de aplicar en este 2023, y te dejo, veas, cuatro millones de dólares, ¿no? De lo que ganaba Memo Choa. Siendo hoy América, esos dos millones de dólares anuales lo debe de ganar Fidalgo, Henry Martin, por ahí. Zendejas debe de estar en el millón y medio de dólares anuales, anuales todo. Tampoco es que se disparaba tanto la nómina de la América, ¿eh? Entonces, tengo este presupuesto... Lo acomodo. Creo que Gerardo no ha tenido a entender. Porque cada vez se ve que le vale más madre la América. ¿Dónde es más fácil construir la nueva figura del americanismo? Que no la tienen. Que no la tienen. ¿Dónde? Está bien. En Zendejas. Que puede ser un muy buen futbolista que está candidato. No, no, no. En Lainez. En Lainez, de acuerdo. Pero en Lainez ya lo tuvieron. Pero en una etapa de debut. Debutando. Que se fue como campeón. Mira, Gerardo. Debuta. El muchacho la rompe. Se va campeón. A ver, a mí me parece que lo que hizo Valles es correcto. A mí, ¿eh? A mí. Que salga a decir, a ver, este señor nos está pidiendo... A ver, señores de la América. No puedo traer a Lainez porque nos está pidiendo dos millones de dólares. Y este jugador está cotizado para un salario de tanto. Punto. Nunca lo dijo. De nueva cuenta. De nueva cuenta, cabrón. Mira, ahorita ya a Lainez le toca la narrativa, como decía. Apenas lo declaró hoy en la mañana, ¿no? Llega un equipo grande. Y además siguen aderezando esta rivalidad Tigres-América, ¿no? Que sigue pintando para ser parte de los nuevos clásicos del fútbol mexicano. Pero detengámonos un poco. O sea, Lainez todavía tiene la construcción de promesa del fútbol mexicano. Exacto. Ahí está. Todavía la tiene. Entonces estás apostando con dos millones de dólares anuales o un millón y medio de dólares anuales a un jugador que es prospecto. Me estás dando la razón, perdóname. Pero ahí es donde dice Luis, le ganó un poco la vanidad a Baños, de tratar de seguir. No, yo no. Se equivocó. Se equivocó. Para mí no. A ver, si yo ya vendí. En lugar de decir estos güeyes. No voy a. A ver, yo no le voy a vender mi coche en 100 mil pesos a Enrique y después se lo voy a recomprar en 80 mil. ¿Qué negocio hice? Pero, ¿de qué hablas, Gerardo? Que vendieron en 14 millones de dólares a Lainez. La analogía que haces es muy, muy tontita. A ver, lo voy a cantar. A ver, ¿lo vendieron en 14 millones de dólares? Pareces tontín y tontón. No, no tiene nada que ver. Tontín y tontón son tus amigos, no míos. Nada tiene que ver, nada tiene que ver. ¿Cuánto va a pagar Tigres? A ver, Tigres. Tontín es tu amigo y tontón es amigo del otro. No. La verdad. O sea, de que es un amigo. Sí, vamos. Pero soy amigo del... Ya, de, 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 de. No se han manchado. Del CFO, el que paga. A ver, olvidémonos. Ya ganó un 14 millones de dólares. Vas a gastar dos millones de dólares. O sea, es normal. Un futbolista que regresa, no vas a recuperar, no vas a vender un auto en cien mil y después lo quieres vender tú mismo en ciento veinte mil. ¿A quién pertenece a Lainez? ¿Qué pasa? Al Betis. Y el América sigue teniendo un porcentaje para un futuro traspaso en Europa. ¿No? ¿Para qué gastas en él? Si es un negocio y ya está. Te digo una cosa porque sí, Gerardo. Y me, y me extraña. Me estás dando la razón. No, me, no, me extraña y ahí te va porque. Mientras Guadalajara, aunque no es de la cantera, hoy el referente de la Chivas es Alexis Vega. O sea, logró una identidad, hizo todo el esfuerzo económico a Mauri Vergara, hasta con una visión de negocio, de venderlo, que no se dio, ¿no? Ahí es un riesgo, pero decir hoy mi referente es Alexis Vega, no nacido en Chivas, pero conecta. Oye, el América, su referente es Henry Martín, ¿eh? Y no es de la cantera. Pero bueno, el tema es. No, no tienes alcance, Gerardo. Perdón. Henry no tiene pasta de ídolo como lo tiene Diego Lainez. Esa es la realidad. Claro que sí. Me extraña, Gerardo. Luis, ¿quién estás hablando? ¿Estás hablando del nuevo More Mosqueda, por Dios? No, 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 no me digas eso. ¿Estás hablando del nuevo More Mosqueda? ¿Qué tiene que demostrar? A ver, por tipos como tú, Diego Lainez va con su pelito haciéndole así, sintiéndose el hombre más importante del mundo. Perdóname, pero Diego Lainez es un prospecto, un chavito que tiene futuro, claro, que tiene ganas para triunfar, podría tenerlas o no, pero que lleva en cuatro años dos partidos de titular. Esa es la realidad de Diego Lainez, te guste o no te guste, te guste o no te guste. ¿Dos partidos como titular qué? No tiene, en Europa, en cuatro años, en cuatro años tiene dos partidos de titular. ¿Dos? Dos. Uno en Copa del Rey, sí. Uno en Copa del Rey y otro, han entrado muchas veces, pero de titular, uno en Copa del Rey y uno en Liga. Todo lo demás entró por cambio. Entonces, si tú tienes un esquipo como el América, donde vendiste a ese señor y le pudiste tomar el pelo al Betis, puede ser, 14 millones de dólares, ¿para qué lo regreses? Mejor busca una figura consolidada. A ver, lo del Chicho Arango. ¿Por qué no fue América? Lo de Cavallini, ¿por qué no fue América? Cavallini es un nivel menor, pero el Chicho Arango para mí me parece uno de los mejores futbolistas que va a tener la Liga, ¿eh? No, de acuerdo. No, y Cavallini era una, o sea, a Cavallini recuerden que antes que Puebla, que Puebla lo vendiera a la MLS, fue pretendido por Cruz Azul y el propio América. También. Sí, es verdad, es verdad. ¿Se acuerdan? Después se fue, y bueno, ¿cuánto qué? O sea, los últimos años con Vancouver ha sido un poco distinto, ¿no? Porque Vancouver ha bajado. Pero conoce la Liga. Conoce la Liga, de acuerdo. Pero lo del Chicho Arango es una figura. De acuerdo. Al estilo, a ver, sin exagerar, no al estilo Guignac, pero de un renombre mucho mayor que Sendejas, que Henry Martín, por supuesto. A priori, cuando llegó al fútbol mexicano, me parece que Chicho Arango sí está a ese nivel de Ander Piedriñac. Ya lo que pase en la cancha en Chicago será diferente. No lo sé. No. Va a llegar un equipo ofensivo donde va a lucir, si lo toma en serio, va a lucir, y donde va a convertirse seguramente en una de las figuras de la Liga. Como lo hizo Nico Ibañez, ¿eh? Y Nico Ibañez, ahorita no hablamos de Nico Ibañez, y no hablamos del proyecto 2026 y de los naturalizados. Pero Nico Ibañez va a ser punto medular, ¿eh? Punto medular para ser el centro delantero de la Selección Nacional, de tanto que carece el fútbol mexicano de delanteros. No es Funes Mori, ¿eh? Es Nico Ibañez, el futuro para una Selección Nacional. Completamente de acuerdo. Entonces, pongamos esto en una canasta gigantesca de futbolistas y de contrataciones. El América hace el ridículo, no por no repatriar a Lainez. El América hace el ridículo en el mercado de fichajes porque no puede colocar a Viñas. Esa es la realidad del América. Y el Cruz Azul, que se la pasa, panfarroneando payasadas. Gerardo, detente ahí. ¿De quién es error el no poder sacar a...? Rápido. Fíjate, lo de Chicho Arango es el típico futbolista colombiano también, que se cree que se va a despegar, se va al fútbol español. Y también lo repatriaron en el fútbol de Colombia antes de que vieran las oportunidades de MLS. La Major League Soccer fue muy bueno. 28 años, que cuando tú me dices, oye, está al nivel de André Pierre Guignac, y entonces es un futbolista que fracasó en Europa, que tuvo que reconstruir su carrera en una segunda oportunidad, y que es un futbolista que tiene gol para la MLS y que seguro la va a tener para la Liga MX. Porque entonces un tema de Diego Lainez que está abajo apenas a punto de recobrar esa carrera, no lo pones en ese nivel, ¿me explico? Creo que son de la parte de las cosas que hay que también decirlas. De nueva cuenta, ¿por qué? Por ser colombiano y no mexicano. No, 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 no tiene que ver. No, 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 a ver, espérame, espérame, espérame. Yo las te hago, yo las te hago. A ver, estás hablando con datos, ¿no? ¿Facasó en España? A ver, ¿quién fracasó en España? Arango. Jugó con la segunda división del Valencia, cuando era un chavito. No pudo. Espérame, tuvo 15 partidos como titular, anotó 8 goles con el Valencia-Mestalla. Porque lo vendieron al Benfica y el Benfica lo prestó a millonarios. Si no sabes la historia, entonces no la cuentes. Y el Benfica después lo prestó a otro club de Portugal donde anotaba goles y goles y goles y después regresó a millonarios y fue cuando se lo lleva a la Major League Soccer, donde anota y donde juega 28 partidos de titular cuando son campeones de la Major League Soccer, esto, señores de Los Ángeles, y anota 16 goles. ¿Qué me dices? Que está fracasado el Chicho Arango, por Dios. A ver, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué el futbolista mexicano lo queremos saber? No, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no, a ver, este hombre era farro, a ver, a México han regresado desecho de la Major League Soccer, Carlos Fierro, el otro que come tortas, todos esos que han desechado, el que fue a Pachuca también, ¿cómo se llama? El que era gordito. El Chofis López. El Chofis López. Pero que está en un nivel espectacular, eh, la Chofis. Está bien, pero lo han puesto a trabajar en México. Muy bien. En la Major League Soccer lo regresaron porque no hacía nada. ¿Estamos de acuerdo? Que lo agarró Almada, a ver, pero lo agarró Almada y lo hizo buen futbolista. ¿Por qué es buen futbolista? Era el nuevo mes, los chibermanos, la chibermaniza decía que era el Messi mexicano. Pero en Sacramento, o en donde jugaba, en el San José, en San José, se la pasaba tragando pizzas. A ver, este tema, este tema de la Major League Soccer, cuando la minimizan ustedes, el Chicho Arango. Nadie lo está minimizando. 26 goles la temporada pasada. Yo solamente estoy diciendo es... 26 goles. Que de pronto ya me lo están viendo como el... No. A ver. Es un futbolista que tampoco... Yo le dije, yo no lo puse como el estilo de Guiñac, lo puso Luis. Yo dije que es una figura mediática. Para mí sí, eh. Una figura de calidad, para mí sí, también lo es. Y lo es... Para mí sí. Mucho más, mucho más que las contrataciones que ha traído Monterrey últimamente, que ha traído San Luis, que ha traído... América. América, de verdad. Este hombre, cuando llegó Fidalgo, nadie sabía maldita la cosa de Fidalgo. Y ahí va dando tumbos y lo que tú quieras. El Chicho Arango viene como una figura hecha y derecha, eh. De acuerdo. Hecha y derecha. Eso es. Y Cavallini, Cavallini es un jugador muy competitivo, muy rendidor, y un buen centro delantero que le va a hacer falta. De acuerdo. Que le hace falta a Xolos, eh. Entonces, terminan siendo dos muy buenas contrataciones que evidencian la escasez directiva de Cruz Azul y de América. Porque ese es el comparativo. A ver, Tigres no está en esta bolsa, eh. No están Lainez en esta bolsa. Aquí están dos equipos que no pudieron reforzarse por ineptos. Por ineptos. Cruz Azul, porque se la pasó mamoneando, diciendo, ¡Aostra Luis Suárez, güey! Y es cierto, eh. ¡Aostra Luis Suárez, güey! Y Luis Suárez ya estaba en Brasil presentándose con el gremio. ¡Ah, aostra Rabel Falcao, eh! ¡Aostra Rabel! ¡No, es que el rey Baicano nos deja, güey! A ver, si le pagan lo que quiere Falcao va a venir, por Dios. Por más que le filtren a sus amigos periodistas, la gente de prensa, eh. ¡No, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto! Pues no fue cierto, porque era una pinche cortina de humo para nada más navegar en un mundo de ilusiones como se ha manejado el cruzazulismo en los últimos 50 años que tienen de existencia. Han sido una mentira y una farsa del fútbol mexicano del Cruz Azul. Desde las contrataciones de Quintana, Marín, y eso. O sea, Cruz Azul es la economía del fracaso. ¿Tú crees que va a venir Falcao, güey? ¡Por Dios! El colombiano, bueno, hoy se llama Chicho Arango, eh. Coincido contigo. Ojalá que me inviten al Salón de la Fama, por eso. No, no. Te invitamos, espérame. ¡Presi! ¡Presi! Tres boletos, pero nada más nosotros. En el caso de Gerardo, vea, si yo solo volamos business class. No, pero yo pago mi boleto. Business class. A ver, si yo quisiera ir, de hecho, vamos a hablar con la gente de allá, vamos a mandar a uno de nuestros corresponsales, que no necesitan pagarle nada ni chayotearlo, va a ir a cubrir. Como si tiene que hacer el periodismo, ¿no? ¡Pausa! ¿O cuánto te pagó la NFL para ir al Super Bowl, Enrique? Que son ejemplos muy distintos. ¡Regresamos! Luis Castillo, muy bonita tu chamarra Adidas. Adidas, mira. Y... El diseño maldito, ¿eh? No, pero la verdad que es... No, no veo nada. No, pero va a quedar en la historia... Como la que no veo nada. No, de las chamarras, la verdad, mira. De las más bonitas, sí. Gracias. Es de las más bonitas y, mira. Si el problema era Adidas, el problema fue Tata Martino, ¿no? Exacto, doblete, mira. Tenía de las mejores y momentarias España. No, mira, ahí está. También de España y México. Son, mira, ahí está. Son de Adidas los dos. ¿Qué color te gusta más, así o el otro? Las dos, ¿no? A mí me gusta más la azul y la roja. ¿La de España? Sí. Y a ti, veas. Yo quiero ver a Miquel para ver si me ayudan con mi pasaporte español. Por cierto. ¿Creen que se pueda? Pues a ver, yo en alguna parte, si el ingeniero John de Luisa... A lo mejor vamos a ver la entrevista, ¿no? Es de Luisa y yo soy Luis. En algún momento ahí está el área etimológica de mi apellido español. ¿No? ¿Por qué te ríes, cabrón? O sea, es una verdad. El Luisa es español. Pero bueno. Vamos con la entrevista con Ricardo Balino. Amigos, con Ricardo Balino, entrenador de Los Solos de Tijuana. Ricky, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata aquí Tijuana? Bien, bien. La verdad que Tijuana es una ciudad magnífica que nos ha abierto las puertas, nos ha ofrecido todas las posibilidades de trabajo y aquí trabajando duro, trabajando duro para sacar el equipo adelante y contento, contento porque realmente hemos encontrado un grupo de gente más allá de los jugadores, todo el staff de la gente que trabaja aquí, muy profesional, muy dedicada, con muchas ganas de que esto crezca y salga adelante. Si alguien conoce, tenemos 10 años de conocer a Ricky Balino y alguien conoce el fútbol mexicano, Ricky. Y hemos platicado los últimos días con otros colegas tuyos que han tenido diversos procesos, pero que al final del día, aunque tu pasaporte es argentino, pues yo creo que ya te consideramos un técnico hecho en casa. Y a qué voy, Ricky? Algo está pasando en el fútbol mexicano que en ocasiones las nuevas generaciones pierden el foco y creen que los procesos no importan, ¿no? Desde el chico jugador, desde mi caso hoy, la nueva generación de periodistas, los entrenadores. Y a qué es lo que voy, Ricky? Que en tu caso, picaste piedra, como se dice, en el ascenso primera A. Está hoy Lalo Fentanes también en Santos Laguna, con un proceso también muy particular. Está Benjamín Mora. ¿Qué está pasando? Tú con esta visión y ya conocimiento que tienes del fútbol mexicano, ¿cómo analizas al entrenador mexicano? Yo tengo esta opinión, Ricky, y podemos estar uno de acuerdo, que a veces por ser figura, por haber jugado en primera división, creen que cuelgas el botín y agarras el silbato para entrenar. ¿Qué pasa? Y entrenar el primer equipo, no me quiero ir a la sub-14, a la sub-13. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? Que el mexicano dice, perdón, Ricky, es que viene el argentino y nos quita las oportunidades. Yo no creo eso, Ricky. No, mira, yo creo que no hay que ser tan terminante. Hay entrenadores mexicanos muy capaces, pero muy capaces. A mí me tocó llegar a mí aquí en el 2011 y me ha tocado aprender de muchos entrenadores mexicanos. En el caso de Miguel Herrera, o entrenadores extranjeros como Mohamed, que se han formado aquí, o Ricardo Lavolpe, yo lo que digo es que hay una corriente de entrenadores, como tú bien decías, ¿no? No solamente Lalo o Benjamín, sino también Rafa, Lalo Arce, Gaby Caballero, que también es un entrenador que se ha formado aquí en México. Yo lo que digo es que sí, a veces el hecho de que llegue un extranjero puede ocupar una plaza de un entrenador mexicano. Pero también sostengo que la estadística nos va diciendo que va cambiando esa tendencia en el último tiempo y muchos entrenadores que se han forjado en el ascenso, como te comentaba, el caso de Gaby, de Lalo, el caso mío, que hemos ido haciendo el proceso, como tú bien dices, de menos a más hasta poder llegar a tener una oportunidad. Y después el fútbol te va marcando. Vas aprendiendo, vas conociendo la idiosincrasia. Yo creo, yo creo que a contramano de lo que muchos piensan, aquí sí hay muy buenos talentos en fuerzas básicas. Aquí hay muy buenos talentos en fuerzas básicas. Creo que es una cuenta pendiente el hecho de que no se puedan terminar de consolidar en primera división. Porque si la estadística dice que hay X cantidad de debuts por temporada en el fútbol mexicano, la pregunta es por qué no se pueden consolidar. Yo sí veo un cambio, y coincido plenamente contigo, Luis, en que son procesos que hay que llevar. Y creo que este es un momento también donde pueda haber un cambio y que ese cambio sea sustentable para lo que pueda llegar a ser el proceso desde hoy al próximo Mundial del 20-26, en lo que respecta en todas las áreas del fútbol mexicano. Creo que si se unen los criterios, se puede llegar a una transformación, a algo que pueda ser productivo. Realmente no lo sé. No sé lo que están pensando los directivos, lo que se está manejando como cambio de estructura. pero sí soy optimista de que estoy convencido de dos cosas que son fundamentales. Que sí hay muy buenos entrenadores y hay muy buenos formadores en fuerzas básicas. Y que este es un país donde los jugadores salen de abajo a la tierra. Hay buenos jugadores. Hay que terminar de formarlos y hay que ponerlos para que todo esto pueda ser un proceso de cambio. Señoras y señores, estamos de regreso en Reacción en Cadena. Y el próximo fin de semana vendrá el juego más interesante de la historia de la humanidad, el Pro Bowl. Pro Bowl. Que no le importa, maldita la cosa, a nadie. Es en Las Vegas, ¿verdad? Es en Las Vegas. Yo me acuerdo antes que era posterior y muchos años estuvo en Hawái, ¿no? Pero una semana después del Super Bowl. Enrique le van a cambiar las cosas. Pero siguen sin encontrar cómo hacerlo atractivo. A mitad de temporada. Que van a cambiar este año, ¿no? Que jueguitos. Tochito Bandera. Sí, Tochito Bandera. Ya va a ser Bandera, no va a ser para que se... Entonces, lo que dicen es que este es el... Fíjate nada más los comprados, ¿no? De la NFL. Este es el futuro del deporte. Porque este deporte del Bandera va a ser olímpico. Puta, ¿cuándo, cabrón? Pero bueno, está bien. Caguen lo que quieran. A ver. ¿Vas a ir a Las Vegas también a chayotear o ahí no? No, no, no. No, no, no. Yo la pasaba a ver, cabrón. Porque después cometo errores, ¿no? Pero tendremos cobertura en Las Vegas, ¿no? De lo que pase. Si es que llega Arturo Carlos, porque llevaba como siete días viajando. Porque estaba en Dallas. Es que lo que digo que para llegar a... Es que para... A ver. Dallas es un problema. De Phoenix está haciendo un caos. ¿Por qué? Un caos. El vuelo que tengo de regreso. Salgo lunes por la noche. Llego martes en la noche a México. ¿Para 24 horas? Pero eso es por la cuestión de la acumulación de gente que va al Super Bowl, ¿no? Bueno, a lo que voy es mucho Estados Unidos, mucho bla, bla, bla. Ahora para el año 2026 van a tener que checar porque hay varias sedes que... O sea... Pero Phoenix no es sede. No te preocupes. Phoenix no es sede. Ahí te va. Phoenix. Los Ángeles. Los Ángeles. Dallas. Dallas. México. No, pues. ¿Quién te escogió ese vuelo? El que te escogió ese vuelo. No, es el que trae también a Arturo para ir. Pues es el que se puede. Es que lo mejor que hubieran hecho es volar a la frontera con México en Sonora, ¿cómo se llama? Es San Luis Río, Colorado. Pero ya lo vimos. Cruzas y cinco horas. Son ocho horas en coche. Pues está toda bien, ¿no? Yo, a ver, lo que... Sí, pero no tiene nada que ver lo que estás diciendo ahorita, que sí es... ¿Con el Mundial? Ni con el Mundial, ni con lo que está viviendo Arturo Carlos, porque lo que está viviendo Arturo Carlos en este momento es un tema de el... En Dallas hubo un verdadero lío. No está saliendo la gente, está cerrada la ciudad. ¿Por qué? Porque han caído nevadas, bueno, no nevadas, sino heladas, que no tiene que ver con realmente con una nieve espesa, como estar acostumbrados en los lugares de Denver, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido accidentes y accidentes y accidentes y accidentes. No puede salir la gente, está las escuelas suspendidas, los trabajos suspendidos. Está verdaderamente paralizada la ciudad y obviamente hace que no haya vuelos. Y él fue en día a Dallas y es un terrible... Oye, ¿qué ha nevado ahora tú que estás en estos temas? ¿En qué? ¿Por qué Nueva York no ha nevado este año? Generalmente Nueva York no vuela tanto, no... Oh, sí, ¿sabes? No neva tanto. Llevaban sesenta y pico de años que no le pasaba el fenómeno de ahora, no ha nevado. Bueno, pero es que nunca nieva así grandes cantidades de nieve, ¿no? O sea, sí hay, pero no, ¿no? Oye, estoy viendo, si quieres hay un vuelo a Phoenix, México-Phoenix, saliendo el jueves 9 de febrero. Bueno, ya tenemos hasta sección del clima ahora. No, bueno. No, y de vuelo, güey. Oye, Fernando, ¿por qué no ha nevado? De acuerdo. Yo decía, oye, por ti sí, güey. La culpa es de la liga, güey. ¿Por qué parece que hay buen clima y yo me estoy helando? La culpa, veas, diría, la culpa es de John, que no haya nevado en Nueva York. Exacto, exacto. John de Luis. ¿Por qué no ha nevado, John? Entonces, es que Nueva York, sí, generalmente sí tiene nevadas, pero lo que tiene mucho más es el Andiro, ahora acá arriba, donde están las montañas, y ahí es donde hay más nieve. ¿Por qué le preguntamos a Mikel, que sabe todo de Estados Unidos? No, no sabe todo. No sabe todo, la verdad es que... Podría saber del País Vasco, pero por todo es un mano a mano. ¿Sabrá ir a las Adiro Oaxas o no? Por ejemplo, en Búfalo, ¿te acuerdas el partido de la NFL como estuvo nevado? Búfalo que está en Nueva York, si sabías, ¿no? No, 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 no sabía. No, no, no sabía. Está dentro del estado de Nueva York. ¿Y cuál es la capital de Nueva York? Rochester. ¿No es Liberty? No, es Rochester, ¿no? La capital de Nueva York es Rochester, ¿no? Liberty, ¿no? Vamos mejor. Liberty City sería... No, eso no. Ahorita te digo, pero según yo es Rochester, ¿eh? Muy bien. Un momento más te lo digo. Albany, es Albany, Albany. Albany, bueno, ni una ni otra. Ni una ni otra. Vamos, con máximo avance. Albany, qué incultos, nacos, estúpidos somos. Ya sabemos que están los 49ers eliminados, al igual que también lo están los Bengals y los que jugarán serán Chiefs e Eagles, pero vamos a analizar para empezar este podcast lo que sucedió para nuestros amigos de Audio Centro en las finales de conferencia. Yamanja, ¿qué le faltó a los 49ers? Este equipo estaba para llegar al Super Bowl y para ganarlo. Sí, era un equipo armado para llegar al Super Bowl, pero simplemente se toparon con un equipo muy poderoso y ya no le alcanzó. Además de que no es lo mismo que sepas que vas a enfrentar un juego de esta importancia con un coreback, llámele como le llames, que no es el habitual titular, que es el tercer equipo, que fue la última selección. Lo que le quieras poner de adjetivo, o con tu segundo coreback, o con tu tercer coreback, a que en el trámite del juego se te lastime y ahí sí hay que improvisar y solventar y solucionar el problema. Creo que eso le afecta mentalmente al equipo de San Francisco y ya no pueden levantarse porque enfrente tenían un equipo muy, muy poderoso. Me llama la atención que Divo Samuel, Christian McCaffrey, George Kirill realmente ya no pudieron hacer nada frente a la defensiva de los Eagles, que se ha convertido en una defensiva muy, muy sólida. Y por el otro lado, la defensiva número uno de la NFL, la de los 49ers, pues poco a poco se fue mermando, se fue desgastando y recibieron esa cantidad de puntos. Entonces, creo que San Francisco le pegó en lo anímico la lesión de Brock Pordy, y no porque lo que representa Brock Pordy, sino porque ya iban a jugar con su último coreback, con la última opción, y luego se lesiona George Johnson. Entonces, ahí ya el caos, por más que trataron de controlar las emociones, pues el momento de crisis creció y ya San Francisco no pudo salir de ella. A ver, Manja, te estás diciendo que se topó con Pared. Yo sé que las Águilas de Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia nacional para mi candidato a ganar el Super Bowl, pero seamos muy francos, nadie en la NFL, nadie de entrada puede pensar en jugar un juego de campeonato con el cuarto coreback, nadie. Pero está en el equipo que ha estado de ida y vuelta, en equipos de práctica, que ha estado en la XFL, en la USFL, en la BFL, en la QLFL, en la que te me digas. O sea, están todos los malditos lugares buscando la oportunidad. Pero si vas a un juego, si vas a un juego solo con Pordy, con Josh Johnson, existe la posibilidad de que algo pueda pasar como lo que pasó y juegue Josh Johnson. Claro, pero no culpemos al equipo de los 49 o a Kyle Shanahan del resultado. No, 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 no estamos culpando. Y ni digamos que se toparon contra el mejor equipo. Sí, eso sí. No, 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 es como llegar a competir. No es lo mismo solventar, no es lo mismo solucionar en el momento esa baja o ese cambio de coreback contra los Chicago Bears que contra las Águilas de Filadelfia en final de conferencia. Te lo voy a poner, es como si estamos en el concurso, en los Juegos Olímpicos, tiro con arco y te dicen, güey, vas a sumar con 10 flechas, ahí está la diana, tírale. Y de repente empiezas y ching, se te van por la coladera, por donde ahí pasa el río bien bonito, se te caen 4 flechas. Ya aspiras a sacar 60 puntos nomás. Los otros güeyes traen 100 posibles y es lo que claramente sucedió. Evidentemente, cuando estás además con la atención que tienes que conectar las 6 flechas en el maldito 10, pues vas a fallar. Pero el equipo de los 49ers, a pesar de que se le rompe el ligamento a Brock Forty y que lo intentan, porque lo intentaron, más allá de que era ya regresado y sabíamos que no podía lanzar. Pero el equipo estaba 7-7, el balón suelto prácticamente no les hizo ni cosquillas y aguantó el conjunto de San Francisco. Porque era la mejor defensa de la NFL y por eso estoy de acuerdo, o sea, ese era su trabajo. Al final, lo que dije fue, pues se terminó desgastando y mermando la defensa, como suele pasar en juegos de este nivel. Pero a ver, yo también quiero preguntarte algo a ti, Arturo. Se lastima Perry, se lastima también por un momento Bousa y los 49ers también sí se les ve el cambio de cara. ¿Estamos hablando de que este equipo depende de un jugador tanto en su ofensiva como en su defensiva? Es que es el juego, lo dice Manja, es el juego coreback, no importa si eres Brock Forty, el diseño del equipo está así, pero es como vas a tratar de competir siendo boxeador con un brazo. O sea, vas a limitar al equipo, lo haces unidimensional, lo haces descifrable, lo haces todo lo que quieras para que se complique. Entonces, así seas Brock Forty, le vas a ayudar. Así seas Josh Johnson, que nada más también sabes correr, pero le vas a cambiar un poquito el esquema. Ahora, lo dijimos. Vas a poder ejecutar algo, pero vas a lanzar algunos balones. Lo comentamos en las redes sociales. O sea, este equipo de San Francisco, y era lo que venimos comentando toda la temporada, era un equipo diseñado para no cargarle la responsabilidad al coreback. Y creo que con Josh Johnson pudieron tener muchas probabilidades de sacar el juego. Por supuesto que sí, porque ese equipo estaba diseñado para eso. Realmente, el punto de inflexión del partido, la lesión de Josh Johnson, no la de Brock Forty, la lesión de Josh Johnson. Ahí fue donde San Francisco entregó el juego. Sí, de acuerdo. Que incluso pensaban que hasta iba a tener que entrar Christian McCaffrey, ¿no? Al salve hacer la ida mariscal de campo. Y también, a partir de eso, no funcionó el ataque aéreo por las lesiones. No funcionó el ataque terrestre porque era predecible y los Niners terminaron cayendo. En la otra final de conferencia, ¿son los Chiefs justos vencedores? ¿O sí existe el chanchullo de los árbitros, Arturo? No, mira, esto es un… voy a remontarme a la época en la cual el equipo de Cincinnati ganaba el campeonato de la FC Norte y llegaba al juego de playoffs y perdía. Siempre se la arreglaron para perder el juego, que era el primero, muchas veces el divisional. Y era un equipo que estaba, entre comillas, destinado al fracaso constante. No sabían cómo salir de sus propios problemas. Y creo que lo de Osai, ese golpe al final del juego, es lo que claramente los pone y los regresa. Todas las hazañas heroicas de Joe Burrow que tuvo en los partidos anteriores contra los Chiefs y la forma en que regresaban y que luego Anarumo ajustaba para limitar a Patrick Mahomes, lo echaron por la borda por estupideces. Así hay que manejarlo. Sí, hay situaciones del arbitraje, una que la corrigen, como fue el reloj de juego. A nadie le gustó, sobre todo a Zach Taylor. No sabíamos por qué se iba a corregir. Y ya después pudimos ver en la cadena, en la transmisión, que se mete un oficial a interrumpir la jugada. Obviamente se ejecuta porque no sucede con el tiempo ideal para poderla frenar y que no saliera. Pero creo que los castigos que se marcaron, muchos de ellos en tercera oportunidad, sobre todo en la serie que encadena por ahí Kansas City, pueden ser, entre comillas, cuestionables, pero son marcables. Y la realidad es que cuando en el primer cuarto sales con cero yardas totales, le permites al rival 100 yardas. Tuvo suerte Cincinnati que solo les conectaran dos goles de campo en esa etapa del juego y regresaron a competir. Pero Cincinnati debió ganar ese partido, manja. O sea, era un mejor equipo en el campo, era más dominante, era más efectivo. Después del envío que lo platicamos durante la transmisión, cruza el balón de Patrick Mahomes y cae. Y sabe que se resiente del tobillo. No fue el mismo. Trataron de correr, no pudieron establecer la carrera. O sea, tuvieron varios baches en ese momento, pero Cincinnati dejó ir el juego. ¿Perdonó? Sí, Cincinnati perdonó. Y cuando te falta contundencia en un juego como estos, pues al final aumentas las posibilidades de que pagues con la derrota. Y eso le pasó a Cincinnati. No creo que haya jugado mal. No creo que haya entregado el partido por el error de Joseph Zay. Y por supuesto que no, porque también hay que decirlo tal cual. Los juegos no se pierden en una jugada. Se pierden en el trámite del partido. Hay jugadas claves, sí. Pero es la que se pierden en gran parte. Sí, se pierden en el trámite del juego. Porque quién sabe qué hubiera pasado en un tiempo extra. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en un tiempo extra? No, no, lo sabemos. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero sí, creo que la contundencia es la palabra clave para que Cincinnati no haya ganado el juego. Y también lo de Patrick Mahomes es una historia aparte. Porque no estaba al 100% para correr. Y hubo jugadas decisivas en las que consiguió 1-10 corriendo. Y esa jugada ya había conseguido el 1-10 corriendo Patrick Mahomes. Eso también hay que reconocérselo. Necesitaba tres yardas, consiguió cinco. Pero estaba despejado de un tobillo. Tú y yo y Poncho lesionados de un tobillo. No bajamos ni un escalón. Oye. No hubiéramos corrido así. No, que no esté lesionado por abajo, ¿eh? Pero además, yo creo que el toque de héroe para Patrick Mahomes es en su carrera. Cuatro veces se ha lesionado que no debería de jugar el partido siguiente. Y solo en una ocasión estuvo fuera. Que fue precisamente previo al partido de México, recordarán. Pero Patrick Mahomes ha tenido tres lesiones importantes como esta de un esguince. Y ha estado ahí al pie del cañón, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Manja, ¿convencieron estos Chiefs 100% o les falta algo? Les falta que se recupere Patrick Mahomes al 100%, pero creo que defensivamente, a mí me sorprendió, y creo que es una buena noticia para los Chiefs, lo que hizo la línea frontal. Porque con cuatro hombres estuvieron presionando. Si bien la línea ofensiva de Cincinnati no es la mejor, pero con cuatro hombres, con Chris Jones en gran nivel, con Frank Clark, fueron los principales hombres que estuvieron haciendo un gran, gran trabajo. La defensiva de los Chiefs se está poniendo al nivel de la ofensiva. Y cuando un equipo encuentra ese equilibrio, puede ser muy, muy interesante. Bueno, ya vámonos. ¿Qué más capitales quieren saber? Ah, la capital de... ¿Pero qué nos decías en el corte? ¿Que las capitales queden el agua o qué? Generalmente las capitales en el mundo no están en lugares donde haya mar. Por ejemplo, en California, Sacramento, lo ponen ahí, no a Los Ángeles o San Diego o San Francisco. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, si tú tomabas la capital, pues tomabas en una guerra, pues ya tomabas el control absoluto de todo. Baja California no es Tijuana, es Mexicali la capital, que no está pegada al mar. Guerrero no es Acapulco, es Chilpancingo. No, es Chilpancingo metido en la sierra. Exacto. Morelos es Cuernavaca, no hay mar. No hay mar, obviamente, en Morelos. Porque tampoco tiene mar, sí sabías, ¿no? Cuernavaca no tiene mar. O sea, Veracruz, no sé si Jalapa tenga salida al mar. No, 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 Jalapa. Bajas y ya a Boca del Río. Claro, por eso no es Veracruz. Claro, ni Boca del Río, es Jalapa. Ni por eso es este... A ver, en Tampico, eso es Victoria, ¿no? No Tampico, que está en el mar, pegado al mar. Mira. Mira, qué bien, ¿eh? Cómo somos tan cultos, ¿eh? Y Orlando. Orlando, ¿qué? Perdón, me sé. ¿Qué tiene que ver Orlando, güey? La capital de Florida es Tallahassee, que tampoco tiene mar. La capital de España es Madrid, no tiene mar. Exacto. Roma no tiene salida al mar directa. Ya, ya se aprende algo nuevo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuántos países en América no tienen mar? ¿Cuántos países es... Paraguay, uno. Paraguay, Bolivia. Pero Paraguay. Bolivia. Bolivia no tiene salida al mar. Muy bien. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ah, no. Otagua. 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 No tiene mar. Ok. Muy bien. No tiene mar. Es Cataracta del Niágara, no Otagua. O sea, usted en ese lago. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Otagua es otro lugar. Ontario es donde están las Cataracta del Niágara. Pero ahí te va. Está en el pueblo. En el lado de Estados Unidos es, creo que, no sé cómo se llama Estados Unidos, pero el otro lado se llama Niágara on the lake. Pero hay una excepción, Gerardo. Buenos Aires, aunque no es mar, es un río caudaloso que te da salida al mar. No, no, bueno, sí, y también Lisboa, por ejemplo, ¿no? Londres con el Támesis. No, pero no tienes puerto, pues. En Argentina sí está el puerto, ¿no? Sí, sí, sí. Puerto Madero. Por ejemplo, Lisboa tiene muy cerca el mar, ¿no? También, pero... ¿Y qué así es Estambul? No sé. Porque era el antiguo imperio otomano, que a partir de ahí, de la salida al mar, salían a conquistar el mundo. Alejandría, ¿no? De ahí es Alejandro Magno. Pero Alejandría fue, hoy en la actualidad es el Cairo, en Egipto, ¿no? Muy bien. Espérame. Sí, bueno, ya vámonos, ¿no? Adiós. Después de Geografía 2. Es que también es muy importante saber de Geografía, ¿eh? Si Alejandro Magno, por ejemplo, a él no le dedicaron Holanda a las paletas, Holanda a la Magno. No. Es de Macedonia. Y después, y también tuvieron un problema con Danesa 33, porque antes tenían los helados en un casquito de fútbol americano. ¡Oh, qué ricos eran esos helados! Y ahora ya no tenemos los pinches casquitos, ¿no? Y ¿sabes quién tiene la colección? Abraham Guerrero, que lo único que hace en un estadio es tragar helado y condireccionar los casquitos. Los cascos. Si nosotros hubiéramos coleccionado los vasos de tequila. No, 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 ya. O sea, ¿y saben por qué eran zares en Rusia y no reyes? ¿Tú fuiste al museo de San Petersburgo? No, yo no fui. ¿Al de los zares? No, zares significa César en ruso. Impresionante museo, ¿eh? Con el emperador Julio César. Impresionante ese de San Petersburgo. Muy, pero muy impresionante. Casi, casi como el museo de Qatar, de la historia de Qatar, que tiene cuatro años. Este igualito, igualito. No, 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 de verdad, lo de los zares era impresionante cómo tenían el poderío económico, por supuesto, pero además que estaban muy ligados al tema egipcio para la cuestión de las tumbas y todo este rollo. Todo muy similar. Se sentían como que tenían que estar embalsamados toda su vida, ¿no? Hasta que llegó Rasputín, ¿no? ¿Y si sabes por qué me dicen Pinocho y no me crece la nariz? Estábamos hablando de cultura bien. Por cierto. ¡Vamos! Adiós. Le puedo decir a Casasola que te dé chamba en Guerra de Chistes, güey. Es mi brother, güey. O sea, te puede dar chamba, cabrón, ¿no? Siempre hay un pelón siempre que encaje. Adiós. Adiós. ¡Vamos! Adiós. 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 Adiós.